Saludos y bienvenidos a su programa Hablando con el Presidente. El día de hoy tenemos como invitado en los estudios de este programa a Marcelo Fretes. Él es jefe de asesores y está con nosotros en Washington, D.C. Marcelo, bienvenido a los estudios y al programa Hablando con el Presidente. Buenos días. Muchas gracias, Gustavo. El tema de hoy es gobierno y política. Él es de Argentina y tocaremos estos temas de interés. Y comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los problemas más grandes de gobernabilidad que tiene en su ciudad? Creo que el principal problema que enfrenta la ciudad y la provincia tiene que ver con lo que es el desarrollo. El desarrollo no tomado solamente como una cuestión de crecimiento o de crecimiento económico, sino como una cuestión relacionada con la calidad de vida. Y esto implica tratar de lograr una sociedad más dinámica, más moderna. Y creo que esto ha traído también determinados sectores económicos que son nuevos para nosotros en lo que es la producción. Ejemplo, la minería. Y esto significa un reacomodamiento de los distintos sectores a una sociedad que era quizás bastante tradicional, pero que significa un barajar y dar de nuevo en nuestras actividades económicas. Creo que esto tiene mucho que ver. Y el otro gran problema es cómo lograr esta modernización sin afectar la gente que ya estaba funcionando, que estaba trabajando, los distintos sectores sociales que hoy están enfrentando este reacomodamiento a una nueva situación. Marcelo, ¿cuáles son las metas alcanzadas y obstáculos en esta materia? Las metas alcanzadas son importantes. Hoy San Juan es el principal distrito, es la principal provincia en cuanto a atracción de inversiones extranjeras directas. Ha sido la provincia en el país que más ha llevado durante el año pasado. Y somos la provincia de mayor crecimiento económico dentro del país. Pero sabemos que tenemos muchos lugares flacos, muchos lados flacos, muchos lados débiles, y en los cuales estamos trabajando para mejorarlas. ¿Puedes decirnos en los cargos públicos existen problemas en los que hay personas que están en cargos importantes que no son necesariamente preparados, pero sí están allegados a un partido político? ¿Esto está sucediendo allá? Sucede, sucede más de lo que nos gustaría y sucede menos de lo que se nos pueda achacar. ¿A qué me refiero con esto? Nuestro gobernador suele decir que en la provincia no nos sobra nadie. Y esto significa que todos aquellos recursos humanos, todos aquellos, digamos, capital humanos, ¿no es cierto?, tienen un lugar donde poder tratar de desarrollarse. Que sin duda esto es perfectible, que sin duda se cometen errores, es correcto, es así. Pero se trabaja día a día para tratar de solucionarlo. Estamos con Marcelo Fretes en este programa hablando con el presidente. Dentro de la gobernabilidad, ¿cómo está el cumplimiento del Estado de Derecho, la ley y la gestión, Marcelo? Según, digamos, el tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es el presidente de la Corte Suprema, ha hecho algunos comentarios de que San Juan es la provincia en el país en donde hay menos interferencia, o directamente no hay interferencia del sector político sobre el sector jurídico, sobre el poder judicial. En realidad, el objetivo de esto es, digamos, la idea de que impere la ley, de que sea un imperio de la ley. Y esto es una cosa que en la provincia se está manteniendo y creemos que se está consiguiendo. Marcelo, ¿existen pesos y contrapesos en la política local de su ciudad? ¿Existen? Sin duda, digamos, el poder es uno solo. Instrumentalmente está dividido, ¿no es cierto?, en los tres poderes, pero sin duda existe algún tipo de influencia, pero este es un ida y vuelta, en el cual el único objetivo es que cada uno de los poderes trabaje sobre ello, es lograr una mejor sociedad. ¿Pero la política regional está acorde con las políticas nacionales? Están acordes con las políticas nacionales, en algunos sectores más, en otros menos. A veces la política nacional se fija en lo que es también el peso de las provincias más importantes dentro del país, el caso de Santa Fe, Buenos Aires o Córdoba, mientras que nosotros somos una provincia mucho más chica. De todas formas, sí se trata de seguir y apoyar aquellas cosas en las que estamos de acuerdo. Y en otras, tomamos otros caminos porque realmente son los que son el interés de nuestra ciudadanía. ¿Podrías decirle a nuestro público si existe una buena distribución de los recursos y una buena descentralización administrativa en la política? Creo que este es uno de los grandes defectos o uno de los talones de aquí, desde el sistema político o económico en el país. Lo mismo también sucede a nivel provincial, pero en el país esto significa que no hay una ley de coparticipación federal de impuestos que sea automática y, por lo tanto, existe quizás una cierta discrecionalidad u oportunismo también en el manejo de los recursos nacionales, de todas formas. Este es un punto en el que se está trabajando y es un punto en el que creemos que falta mucho por hacer. Básicamente una legislación nacional acorde. Cuéntanos, ¿cuál es el problema más grande que tiene el gobierno regional o nacional? Me parece que la gran discusión, ya sea tanto en el país como en la provincia, es lograr este desarrollo y este reacomodamiento de sectores que tienen que ver con el tema de los recursos. De alguna forma uno toma en cuenta las palabras de un economista austríaco que fue Schumpeter, que él decía que si uno estudia o ve un presupuesto en realidad está estudiando la estructura de poder de una sociedad. Y este punto es lo que yo creo que trae grandes diferencias dentro de la política argentina. Como hemos tenido unas discusiones con el sector agropecuario, que se ha visto afectado, y que es la principal industria, digamos, industria o agroindustria de exportación. Pero bueno, creo que este es un punto en el que se está trabajando. A favor y en contra, pero... Bueno, ¿cuál es la estrategia más importante que están aplicando en materia política? Qué buena pregunta, Gustavo. En materia política creo que los aspectos más importantes que se están haciendo es tratar de lograr una regionalización en la toma de decisiones políticas y una regionalización en aspectos que tienen que ver con el desarrollo económico. Coloco un ejemplo, el de San Juan. Pongo el de mi provincia. Nosotros estamos llevando adelante... Estamos utilizando una herramienta que es la cooperación internacional descentralizada. Es una herramienta que en la cual, con la reforma de la Constitución Nacional del 94, Argentina ha permitido esto. Es de hecho la única constitución en América Latina que introduce esta herramienta, este elemento. Y nos permite que los estados federales podamos llevar adelante una política exterior propia, autónoma, que siempre y cuando no vaya, digamos, o no conlleve a una confrontación con los objetivos de la política exterior nacional, nos permite poder movernos. En este caso nosotros la estamos llevando adelante. Estamos trabajando con esta idea, con básicamente la idea de la atracción de inversiones, digamos, las inversiones extranjeras directas. Porque creemos que si no hay inversiones y no hay crecimiento económico, mal podemos tener algo en el cual la población pueda, digamos, pueda recibir o pueda repartirse. O sea, si no, si la torta no es más grande, no hay nada, no hay nada para distribuir. Y en esto sí estamos trabajando. Marcelo, muchísimas gracias por compartir con nosotros en este estudio. Estuvo con usted, Marcelo Fretes, a jefe de asesores. Muchísimas gracias por estar en este programa hablando con el presidente. En un próximo programa estaremos ampliando estos temas con expertos en la materia. Gracias por su atención y agradecemos a Marcelo nuevamente por compartir con nosotros este estudio. Marcelo, muchas gracias.